¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes desde Las Vegas, Nevada. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Esas manitas levantadas, familia Ardis, ¿cómo estamos el día de hoy? Es un placer estar aquí con ustedes transmitiendo en vivo. Elvia, Alejandro Díaz de León, nuestra misión es ayudar a familias a prosperar. Sí, así es, Elvia, y muy emocionados. Y todos los que me están escuchando, agárrense de las sillas, agárrense de las sillas en este momento, porque viene un súper evento, una súper mañana en compañía de toda la familia Ardis Life, la cual nos sentimos muy orgullosos de los logros que se vieron ya en este mes pasado, el mes de julio, donde en este evento reconoceremos a muchos de ellos y también platicaremos de muchas cosas que te pueden ayudar a fortalecer tu economía, porque nuestra misión es, Elvia, ayudar a familias a prosperar. Y por eso queremos arrancar platicándoles, sobre todo a aquella gente que está aquí por primera vez, o eres un invitado, y platicarte cómo nace todo esto, este proyecto llamado Ardis Life. Comenzó hace 30 años aproximadamente, mi padre y mi madre comienzan en esta compañía, sobre todo porque hubo un momento crítico donde mi padre se queda sin empleo. En ese momento dado, a esa edad de 50 años, cuando se queda sin trabajo, sin chamba, como decimos en México, pues fue un momento que hizo la diferencia en nuestra familia. Y posiblemente fue un momento donde había que moverse y moverse rápido, porque obviamente si te llega a pasar a ti, o te ha pasado a ti, los ahorros se empiezan a hacer chiquitos rápidamente, si es que los tenemos. Y ahí fue donde mi padre, junto con mi madre, deciden buscar opciones de ingresos adicionales. En ese momento dado empezaron a buscar opción A, opción B, opción C, y realmente nada les funcionaba. Y fue hasta en un momento dado donde esa mente creativa comienza, que tú también la tienes, que todo el mundo la tenemos, y fue cuando él va manejando en una carretera, y ahí se topa con unas maestras. Y ahí es donde él sube a estas maestras rurales, estas maestras, y empieza a platicar, y se da cuenta que así como él, muchas personas estaban buscando un ingreso adicional. Ahí nace la llama, nace la inspiración, nace ese deseo ardiente de comprender que todos ocupamos un ingreso que nos ayude a mantener realmente a nuestras familias unidas. Y ahí mi padre y mi madre se ponen a trabajar arduamente en los inicios de lo que hoy conocemos como Ardis Life. Una empresa que a lo largo del tiempo ha podido bendecir a muchísimas familias. A partir de hace unos tres años para acá, mi esposa y yo nos dieron la oportunidad de trabajar enfrente de la empresa para ayudar y seguir ayudando a la gente con la misma filosofía. Las mismas ganas, el mío entusiasmo de ayudar a la gente a través de los productos que manejamos. Y platicarles a la gente que estos productos, pues, por un lado, han pasado la prueba del tiempo. Muchos años llevamos con estos productos. Siendo el primero Elvia, el Ángel Bra, un producto que es un brasier hecho a la medida para la mujer, con muchísimas tallas. Un producto hecho especialmente para ustedes las mujeres. Y así comenzamos a crecer poco a poco a través de este producto. Y después de la innovación y busca de nuevos productos, llegó un producto que nos lanzó realmente a seguir creciendo en este mercado. Un producto que decimos que te ayuda a perder de dos a tres tallas en diez minutos. ¿Quién no conoce el Body Magic? Un producto que verdaderamente saca a la mujer una cintura preciosa y sobre todo una sonrisa de oreja a oreja. Extraordinario ese producto porque te da a ti la seguridad como mujer de caminar diferente, de ver las cosas de una manera más amigable, más buena. Dicen los distribuidores, sobre todo cuando hago la pregunta, de que de cada diez personas que le pones un Body Magic, la respuesta de promedio que recibo es que siete ya no se lo quieren quitar. Por la transformación de la silueta, Elvia. Así es, así es. Es un cambio de actitud, es un cambio en tu sonrisa. Muchas personas dicen, bueno, gracias a Dios para la persona que se le ocurrió inventar estos productos que existen. Porque de verdad han cambiado la vida de millones de personas durante 30 años, 30 años. En este año se están celebrando 30 años de trayectoria de tener productos maravillosos con tres líneas que sin duda son las mejores. La línea de remodelación, posteriormente ahorita vamos a platicar, amor, una línea de nutrición, una línea de cuidado de la piel. Pero tenemos productos excelentes que han cambiado la vida de millones alrededor del mundo con solo usarlos y compartirlos, ¿no? Así es. Y así fuimos creciendo en esta historia de 30 años, poco a poco. Con mucha paciencia, hablando de los productos, con la ayuda de muchísima gente que fue entendiendo este principio de ayudar. De ayudar a que la gente tenga esta experiencia de producto. Y la gente empezó a buscar oportunidad en Ardis, no solamente por los productos de remodelación. Pero no nada más eso, sino que también estuviéramos sanos por dentro. Que eso es muy importante. Es muy importante estar sano. Yo creo que hoy día la conciencia que está habiendo en el mundo es distinta a la conciencia de a lo mejor de hace unos ni siquiera años, meses atrás. Totalmente. Hoy día está desatado un mundo que estamos viendo que está patas para arriba, como decimos en México. Patas para arriba. Que comienza siendo un problema de salud mundial y se ha tornado a un problema económico o financiero también mundial. Y en Ardis el proyecto de salud que tenemos es que comiences a suplementar tu alimentación todos los días. Porque hoy día los alimentos que consumimos no tienen los nutrientes que el cuerpo necesita. Aquí en Ardis tenemos todo tipo de productos. En este momento dado nos sentimos muy orgullosos de haber sacado recientemente, por lo menos, este producto que es el Ardis Shield. Aquellos que están conectados, muchos de ustedes tienen acceso a él, dependiendo del país donde estés conectado. Posiblemente aún no. Estamos haciendo un esfuerzo por seguir creciendo y llevando más productos a otros países. Pero este producto realmente está diseñado estratégicamente para ayudarnos en este momento dado que el enemigo invisible está atacando a las familias del mundo. Si ya lo estás utilizando, perfecto. Si no te invito a que ese producto o cualquiera otro de la línea lo empieces a consumir. Porque aquí vas a encontrar eso que hoy día el cuerpo no está obteniendo a través de los alimentos. Y que se ha convertido en uno de los favoritos, bueno, aquí en Estados Unidos y en México también. No solamente para uno como adulto que ayuda a reforzar su sistema inmunológico y sentir que tenemos esa protección que necesitamos diario para combatir cualquier enemigo invisible allá afuera. Pero lo ha sido también para los niños pequeños. Toda la familia entera nos da gusto ver, mucho gusto ver que toda la familia lo toma a diario y ese es su escudo, es su protección para poder sentirse sanos y felices ante este mundo de tanta incertidumbre. Así es que felicidades a todos aquellos que están usando, compartiendo con sus seres queridos. Todos estos productos que estamos platicando, de alguna manera lo que más nos emociona a nosotros no solamente es platicarlos. Lo que más nos emociona es escuchar el testimonio de la gente que los está usando y que su salud o su belleza se está viendo beneficiadas por utilizarlos. Entonces en los siguientes minutos queremos entrar a un rally de testimonios. Tengo el gran honor de estar en esta familia por nueve años, pero en sí empecé a probar el producto, empecé a probar las prendas, pero ¿qué creen? Ardis sacó la línea ermida. La línea ermida me ayudó mucho porque Ardis me ayudó a desintoxicar lo que es por dentro de mi cuerpo. Pero ¿qué decimos de esas líneas de expresión? ¿Qué decimos de las manchitas de la cara provocadas por el sol? ¿Qué decimos del pañito por tres babies? Empecé a usar lo que es la línea ermida, me limpié mi cara, el tonificador me quitó mis manchitas, en lo que es el jabón reafirmó mi piel. El suero está trabajando mis arrugas, estoy casi en mis 40 años con tres niños y mi cara todavía no refleja tantas arrugas, si pueden ver, gracias a la línea ermida. Eso sí, no paro de usar mi crema de hoy en la mañana, mi crema de la noche y una vez por semana la maravillosa mascarilla. Si ustedes gustan probar y les invito a probar también lo que es el tratamiento completo y la mascarilla, van a tener su piel como una piel de bebé. No tengo maquillaje para nada, todo gracias a la línea ermida y me da un placer poder decir mi testimonio real. Mi nombre es Floralba Paez, soy colombiana, hace un año y medio mis triglicéridos estaban en 564, empecé a tomar el gran aloe y el powerball y ahorita mis triglicéridos están en 224. También consumo el Ardis y he bajado 7 kilos, gracias a la compañía ArdisLive, gracias a esta familia maravillosa que nos ha cambiado la vida, que nos ha transformado de una manera súper especial, gracias a las capacitaciones que hemos tenido a través de Ruta Vedra y de Filar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por aportar tanto a nuestras vidas. Muy buenos días, mi nombre es Rocío Campos, les saludo desde Ambato, Ecuador. Soy licenciada en Administración de Empresas, tengo 57 años, soy casada y tengo un maravilloso hijo. Estoy muy emocionada de formar parte de ArdisLive. Bien, les informo que tuve que dejar mi trabajo de 25 años porque me diagnosticaron fibromialgia, que es un dolor insoportable del cuerpo. Los médicos me dijeron que es una enfermedad incurable. Un tiempo después que salí de mi trabajo, conocí a una señora asesora de Ardis y me recomendó utilizar el Body Magic para corregir la postura y proteger la columna. Al inicio no le hice caso, ante tanta insistencia acepté probarme, me gustó la comodidad y con el tiempo y la utilización de la prenda me fue disminuyendo el dolor y decidí formar parte de la empresa. Con mi testimonio ayudo a muchas personas, gracias a Ardis tengo salud y está mejorando mi situación financiera. Y por esta razón afirmo con toda certeza que una cita con Ardis cambia la vida. Y lo afirma y lo dice con toda certeza. Una cita con Ardis cambia sus vidas. Un abrazo hasta el Ecuador. Gracias por estar presentes y gracias por todo lo que hacen todos los días. Oye, qué emoción, qué emoción Elvia, escuchar a la señora, la convicción, la energía, la forma de darnos su testimonio. Ella y el resto de la gente que pudo participar nos sentimos muy, muy, muy contentos y agradecidos a la vez de que la gente esté usando los productos y encuentren el resultado que están buscando. Y verdaderamente eso es realmente la columna vertebral de la compañía, el producto. El conocer tu producto, el usarlo todos los días, te trae esa confianza de poderlo recomendar. Y esto se puede hacer de manera natural conforme tú lo vas utilizando. Y es ahí donde yo quisiera cambiar un poco ahora el tema y no hablar tanto del producto, sino lo que el producto puede hacer por tus finanzas. Porque somos más que una compañía de remodelación y nutrición y también de cuidado de la piel. Somos una comunidad que ayuda a las familias a prosperar. Y esto es muy importante porque a través de estos productos, que es tu mina de oro, si tú estás convencido de algo, así como los testimoniales, de esta ayuda que te da el producto para sentirte mejor, tanto físico como en tu cuerpo, utilizando este cuerpo, utilizando estos productos, se vuelve muy sencillo poderlo recomendar. Y es ahí donde está la oportunidad de generar dinero adicional. Solamente por estar convencido de algo. La gente está emocionada por sentir ese beneficio de los productos. Y cuando llegas en ese punto, empieza a recomendarlo. Y la compañía te premia económicamente de dos maneras por esas recomendaciones. Una, tú puedes ganar dinero a través de venderle el producto a esa persona que quiere saber más. Y hay una diferencia de precio que tú compras, que es precio minorista, lo puedes vender a precio público. Y esa diferencia puede sumar mucho dinero si lo haces todos los días. Hay gente, dependiendo del país, que puede ganar 300, 500, 1000 dólares al mes, simplemente por estar vendiendo el producto todos los días a la gente que ellos conocen. Esa es una forma de ganar dinero, a través de vender el producto. Pero hay una segunda forma, y es muy emocionante esta segunda forma de ganar dinero, que es a través, no solamente de vender, sino realmente de inscribir a otras personas a que tengan esa misma experiencia de producto que tú. Al tú invitarlas, la compañía dice que estás construyendo un equipo de trabajo junto contigo. Un equipo que puede dedicarse o a consumir solamente el producto, o también a consumirlo y a venderlo. Y a través de esas organizaciones que vamos creando todos los días, a través de enrolarlos, la compañía nos manda un cheque todos los meses por parte de la compañía. Un cheque que en muchos de los casos empieza siendo muy pequeño. Sí. Puede ser de 5 dólares, o la moneda que tú me estés escuchando, puede ser de 10 dólares. Pero conforme vas creciendo, vas invitando más personas tú, y también la gente que tú invitaste, va creciendo ese cheque. Vas a ser cada vez de poquito a más, a más, a más. De hecho, si tú estás platicando y estás entrenando bien a la gente, tu cheque podría crecer todos los meses, todos los meses, todos los meses. No hay ninguna razón por la cual no. Simplemente por compartir estas experiencias de producto. Y es por eso que este negocio, te ganas dinero, como decía, a través de la venta o de construir organizaciones. Y qué mejor que escuchar los testimoniales de gente que ya está empezando a ganar dinero, pero sobre todo, Elvia, en este mes de agosto, estamos haciendo algo diferente en esta sección de testimonios. ¿Por qué? Todos los que ya somos distribuidores antiguos, sabes que lanzamos el mes pasado lo que conocemos como un cheque garantizado. Un cheque garantizado. Y estos cheques garantizados van a ser pagados, en el caso de los Estados Unidos, el día 15 de agosto. Estamos a unos días. Hoy 18, faltan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Faltan 7 días para que se depositen decenas o cientos de cheques en las cuentas de banco de muchos distribuidores. Faltan muy pocos días. Pero la gente que vamos a invitar hoy día a escuchar su testimonio, apenas lo va a recibir. Buenas tardes, mi nombre es Anastasia de Arias. Estoy emocionada por estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias por esa invitación. Tengo tres hijas maravillosas, bendecidas por Dios, 53 años. Llevo nueve años con Ardis. Conocí a Ardis en el proceso de recuperación de un accidente que tuve, que me lesioné caderas y tobillos. En ese momento, una amiga me presentó las prendas. Elegí el body magic y el leggings porque me llamó la atención que tenía soporte médico y ortopédico. Desde ahí, promociono estas grandiosas e inolvidables prendas. Hace tres meses, por la misma situación que padecemos de la pandemia, encontré una gran sorpresa en Ardis, que nos estaban capacitando dos grandes líderes, como la señora Augusta Vedra y Zulay Luis. Estas líderes extraordinarias nos llevan a saltar el paso a las redes sociales para expandir muchos negocios. Le doy gracias a Ardis que me haya acogido en su familia. Y Ardis cambió la vida y sé que una cita con Ardis cambiará la tuya. Este, tengo tres hijos. Este, soy de Barto, Florida. Este, mi profesión, soy una ama de casa. Este, tengo ocho años en Ardis. En el negocio, este, muchas gracias a la señora Ana Arciniega, quien, pues, sin su persistencia de ella, fue que me empujó a ganar mi cheque garantizado, en ayudarme, en apoyarme, más que nada. Entonces, estoy tan súper emocionada porque, pues, no lo creía. Es algo que no lo creía. Mi nombre es Beatriz Eugenia Marín González. Soy de Bogotá, Colombia. Mi familia está compuesta por mi esposo y tres hijos maravillosos. Tengo 56 años. Estudié secretariado general y también diseño y patronaje. Y conocí la compañía hace cinco años por el Ángel Brand. Me enamoré de él y decidí hace, en febrero del año pasado, afiliarme para seguir consumiendo los productos. Y hace aproximadamente tres meses, con el apoyo de mi patrocinadora, la señora Enriquete Garavito, ingresé al grupo, al fantástico grupo de entrenamiento de Ardis Like Colombia, donde nos han empoderado, nos han capacitado. Y junto con mi hija, Sara Victoria Camacho, decidimos desarrollar el negocio. Este, en este último mes, logramos escalar el primer peldaño, o sea que ya logramos ascender a coordinadoras. Y vamos a recibir nuestro primer cheque. ¡Qué rico! Tengo en la empresa 27 o 28 años, ya no me acuerdo cuánto. Pero tengo muchos, ¿verdad? Estoy reiniciando de vuelta con ustedes. Y estoy feliz, estoy feliz, porque he vuelto con ustedes a estar aquí, ahí con ustedes. Y recibí un cheque de dos mil pesos, que me emocionó, y ya les expliqué a todas mis líderes, mis allegados. Y, pues, una cita con Ardis cambiará tu vida. Muy buenas tardes, este, mi nombre es Ana Isabel Martínez. Es un privilegio, la verdad, ser parte de esta familia, y ver todos los beneficios que he podido, este, conseguir hasta ahorita. No, este, tengo 31 años, estoy casada, este, y ahorita llevo dos meses en la empresa, en lo que es la compañía de Ardis, ¿no? Y ahorita en mi segundo mes acabo de, ajá, tengo, ¿cómo se dice? Voy a tener mi cheque garantizado de mil dólares. Entonces, estoy muy, pero muy contenta, porque aparte he visto como las ganancias, este, personales, ¿no? Entonces, y yo sé, y yo sé que si alguien está como queriendo hacer o experimentar algo, pues aquí tienen una oportunidad en Ardis Live, porque en realidad sí cambia tu vida cuando estás en esta compañía. Gracias. Escuchamos historias increíbles, tanto de productos como de negocio, y bueno, qué mejor, ¿no? No, no, qué entusiasmo, verdaderamente, te agradecemos, agradecemos a cada una de ustedes. Puede ser gente joven, de mayor edad, altos, bajos, gordos, flacos, otros idiomas, colores de pieles diferentes, países diferentes. Así es. Y todo mundo tenemos la misma oportunidad de éxito en este tu negocio de Ardis Live. Que nuestra misión, te la repito, es ayudar a familias a prosperar, y todo comienza solamente con un simple sistema de usar y compartir los productos. Es así de sencillo. Usamos y compartimos los productos. Y cuando tú los usas y estás entusiasmado del producto, esa recomendación se da de manera fácil y natural. Así es. Entonces, si vemos ahora en la pantalla, vamos a poder darnos cuenta y reconocer, Elvia, a mucha gente que está ganando en este mes, este mes de julio. Esos cheques garantizados. Cheques garantizados para poder realmente reconocer el esfuerzo de toda esta gente que, ya sea en cualquiera de los países, fue ganadora de uno de esos cheques garantizados. Entonces, Elvia, te paso el micrófono. Así es. Bueno, vamos viendo esos nombres. Sin ayudas, por favor, Alfredo, porque tenemos de Estados Unidos, en este caso. No, están mezclados los nombres. Están mezclados todos. Entonces, este cheque garantizado es de 600 dólares. Y bueno, vemos todos esos nombres. Felicidades a todas estas personas con su cheque garantizado de 600 dólares. Y aquí vamos a ver el cheque garantizado a aquellas personas que ganaron mil dólares en este mes de julio. Y vamos a nombrar de manera rápida a todos ellos. Tenemos más personas. Más nombres. Sean, Josefina Medina, Eugenia, Jesse, Brian, Shania, Austin, Sandra Franco, Ricardo, Lawrence, Ann Robinson, Anisabel Martínez, Delia Negles, Hera Young, y finalmente, Reika Johnson. Todos estos son ganadores del cheque garantizado de mil dólares. Supervisores, ¿sí? Sí, sí, pero son adicionales a los testimoniales que escuchamos. Así es. A lo mejor los nombres de ellos no sé si aparecieron porque son de otros países, pero sí, toda la gente que apareció en su testimonio, verdaderamente es gente que estamos reconociendo con esa oportunidad de escucharlas, con ese entusiasmo de compartir con la gente su testimonio. Entonces, pues un fuerte aplauso, Elvia. Un fuerte aplauso. A la gente de Colombia, de México, de los Estados Unidos. Colombia, Colombia, México, Estados Unidos. Increíble. Y sobre todo recordarles a toda la gente, a toda la gente que ya está ganando esos cheques garantizados, que esto es apenas el comienzo. Muchos de ustedes ya lograron el rango de coordinador o supervisor, pero este es un proceso, esta es una escalera donde cada vez puedes ir ganando más. En esta ocasión hay gente ganando cheques de ciertas cantidades, pero esta visión que tenemos, la promesa, si tú sigues usando y compartiendo los productos, la promesa es que ganes mucho más. Siempre y cuando te conectes con nosotros todos los meses, te conectes con tus líderes todas las semanas, uses el producto, lo compartas, mantengas esa fe, mantengas ese deseo ardiente de seguir creciendo, todo es posible en esta, tu empresa, Ardis Life. Y para esto, vamos a también ahora a poder reconocer no solamente los cheques garantizados, sino vamos a reconocer rápidamente a la gente que está escalando, que está subiendo de rangos. Es entusiasmante ver verdaderamente, como decíamos, los testimonios y lo que está pasando con las personas. Hoy en día estamos generando una comunidad de personas que busca trascender, que busca estar sana, que busca ayudar a sus familias a prosperar. Y hoy en día somos cerca de solamente en los Estados Unidos 20 millones de personas sin empleo, donde cada una de ellas, si te pones a pensar, representa una o dos personas atrás de ellos, las cuales podemos ser un motor de cambio para ayudarles a ellos, no solamente en los Estados Unidos, pero en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú, y los países que vayamos abriendo los próximos 25 años. Nos sentimos muy contentos de ser parte de esta empresa, porque está con esa misión de ayudar a las familias a prosperar. Y para ello, vamos a reconocer el esfuerzo de mucha gente que está logrando crecer, crecer, que está contagiada, que cree en sí misma y cree en su empresa. Y por ende, quisiera antes de comenzar el reconocimiento, decirle a la gente que está por primera vez, esa gente que acaba de enrolarse, esa gente que tiene el rango de asesor, que para ti tenemos programas importantes de tu desarrollo a través de la ayuda del call center para que sigas creciendo y vayas creyendo poco a poco en este tu empresa. Así es, y que te vayan llevando mano a mano, pasito a pasito, en todas esas necesidades y ayudarte a crecer, ayudarte a alcanzar esos rangos que tanto estás deseando. Tenemos el mejor equipo que van a estar apoyándote en cada una de tus necesidades. Para más información, llámanos al call center, puedes tenerla y una ayuda personalizada. Tenemos muchas nuevas personas, muchas, en este mes de julio, que están siendo parte de este gran movimiento y sabemos que ellos van a ser esos futuros líderes el día de mañana. Si tú eres invitado el día de hoy, ni siquiera tienes el rango de asesor, bienvenido, créeme, llegaste a la mejor empresa, en el mejor momento tomaste la mejor decisión de estar presente el día de hoy, porque tu vida el día de hoy va a cambiar. Así es que vamos a felicitar a todas esas personas que lograron un rango o lograron mover un nivel más en sus organizaciones en el mes de julio. Y ayúdenos, por favor, familia Ardis, hasta sus países, hasta sus casas, hasta sus hogares, como si estuviéramos todos en un evento y podamos aplaudirles y podamos desearles y mandarles toda esa buena vibra a toda esta gente que está haciendo la diferencia en el mes de julio, pero sobre todo imagina dónde y visualiza dónde te vas a ver tú en el próximo evento, reconociéndote a ti que estás logrando estos rangos nuevos. Así es que comenzamos. Vamos a felicitar a todos esos coordinadores, coordinadores que en el mes pasado lo lograron, tenemos muchos nombres, no los vamos a mencionar todos, simplemente les vamos a dar un fuerte, fuerte aplauso, felicitarlos, reconocerlos, tanto de la familia americana, la familia hispana, tanto de Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, de todas partes donde Ardis Life tiene presencia. Felicidades, coordinador, este es tan solo el comienzo de una gran carrera. Es el primer escalón. Es el primer escalón. Donde tú llegas, no te estaciones mucho tiempo en el nivel de coordinador, busca enseñar a la gente a usar y compartir el producto y a través de eso llegas al siguiente rango, que es el rango de... Bueno, seguimos con más coordinadores, seguimos con muchos nombres, pero llegas al rango de supervisor. De supervisor, vamos cambiando la filmina a supervisor. Supervisores son aquellos que ya están haciendo 2,000 puntos, aquellos que están ya con un grupo un poquito más grande, aquellos que ya están viendo qué significa tener un cheque, ayudar a más personas, invitar a más personas en un negocio. Y bueno, este es el segundo escalón. Supervisores, tenemos varios nombres también que queremos felicitar. Bueno, ahí vemos varios y vamos a darles un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Supervisores en acción. Algunos de ellos ganaron su cheque garantizado de 600 dólares, algunos otros de 1,000, otros que simplemente dijeron, yo nada más quiero llegar al rango de supervisor y listo. Felicidades, lo que has hecho ha sido increíble, pero ¿qué crees? Aquí no se acaba. Supervisor, tienes que dar un paso más y tienes que motivarte a llegar al siguiente rango de este gran curso que tenemos en Ardis Life, que se llama Gerente. Vamos a reconocer a aquellos que ya lograron el rango de Gerente A, que significan 6,000 puntos. Un grupo más grande y para ello tenemos aquí los siguientes nombres que queremos reconocer. Los vamos a mencionar uno a uno porque vemos varios nombres hispanos. Yme Nacta. Pauline Edwards. José Luis López. La Jalepa Nicole Adams. Berta Echeverría. Zaret Girón. Zaret, creo que se llama Zaret. Paris Sanders. Loretta Young. Linda Caton. Sharon Selby. Felicia. Cristina Aguilar. José Urias. Angelina. Ketura. Kimberly. Ana Arciniega. ¡Felicidades! Pero algunos nombres salen difíciles. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Gerentes A! Este abrazo va para ustedes. ¿Y qué dicen los Gerentes A? Bueno, ya lo logré, 6,000 puntos. Pero ¿cuál es mi siguiente meta? ¿Cuál es mi siguiente paso a seguir aquí en Ardis? Es Gerente B. Aquellos Gerentes B son los que hacen 10,000 puntos. Imagínate ya 10,000 puntos. Hasta ya se te empiezan a destapar otros bonos por ahí en el plan de compensación. Es un rango muy importante. Y tenemos gente que ya lo logró en el mes de julio. Para ello vamos a ver esos nombres de los Gerentes B. Y felicitar a Doralicia Lemus hasta California. ¡Felicidades, Doris! Tenemos a Troy Anita. Y tenemos también a Nolan Mika. ¡Felicidades, Gerentes B! Este aplauso y reconocimiento hasta donde estén. ¿Hacia dónde van los Gerentes B? ¿Cuál es su siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente rango que hay que alcanzar en el mes de agosto? ¡Directores! Tenemos directores que lo lograron en el mes de julio. ¡Claro que sí! Y esos directores seguramente ya están planeando desde el primer día cómo llegar a presidentes. Pero vamos viendo aquí quiénes son esos directores. ¡Felicidades! ¡Felicidades a Ivy Conry, a Vilma Barr y a Tika hasta sus hogares! ¡Felicidades! Yo creo que ellos están agarrados de sus sillas y dicen ¡Ya quiero llegar a presidente! Porque bueno, vamos a platicar ahí en los últimos cinco minutos que comenta Alejandro, nuestro cofundador, de qué va a pasar en este mes de agosto y cómo puedes lograr... Bueno, mi esposo, mi querido esposo. A presidentes de 40 mil puntos, un rango sumamente deseado. Pero, familia Ardis, estamos de fiesta el día de hoy. Estamos celebrando a lo grande. Bueno, ¿qué les puedo decir? Julio fue un mes excepcional, increíble. Cada mes ha sido lleno de emoción, lleno de incluso muchas sorpresas, ¿no? Sorpresas porque sabemos que mucha gente ha estado anhelando llegar a este gran rango de presidente, pero por una circunstancia u otra no lo lograba. ¿Pero qué creen? El día de hoy tenemos el gran placer, la alegría, la felicidad de poder reconocer a un nuevo presidente hispano. Alguien que está haciendo la diferencia en su hogar y en el hogar de muchas familias más de California, en este caso específicamente aquí en los Estados Unidos. Así es que queremos reconocer, felicitar por esa gran labor, por esa gran entrega que tuvo en este mes de julio. Sabemos que este día lo buscabas con todo tu corazón. Hiciste un plan de trabajo con todo tu equipo y lo lograste. Lo lograste. Felicidades. Lo lograste con tu equipo. Equipo Diamante. Se aseguraron de hacer todo lo posible para poder que tú lograras este gran sueño, este gran logro y que le puedas dar esa calidad de vida a tu familia, que es lo que tanto deseas. Buscas el bienestar siempre de tus hijos, de las personas que quieres a tu alrededor y Ardis Life te ha ayudado a lograr ese gran rango, a tener ese cheque garantizado de 10 mil dólares, Lili. 10 mil dólares que son para ti, para festejar en grande, para que disfrutes y motivar e incentivar a muchas más personas que también vean que ellos, ellos lo pueden lograr, tú lo puedes lograr. Así es que felicidades, Lili. Te deseamos siempre lo mejor. Este es tu premio, este es tu rango y eres una nueva presidenta de California. Así es que un gran aplauso de nuevo, Lili. Lili. Muchísimas gracias. Llena de emoción, de alegría. Pues de ganas de llorar, pero de emoción. Gracias a Dios, gracias a ustedes. Sin mi equipo diamante no la haya podido hacer, sin mi papá Dios, esto no haya sido posible. Toda la familia, Ardis, Díaz de León, papá, mamá, y Elvia y Alejandro, José Luis, mis respetos, un hombre trabajador, Cris, todos los de servicio al cliente. Bueno, cada parte de Ardis Life ha sido una gran bendición en mi vida y así como yo cambié mi vida, gracias a mi líder Marta Álvarez, que me invitó hace unos añitos atrás. Te invito a que tú también tomes la oportunidad de ser parte de nuestra gran familia y cambiar tu vida. Gracias a mis líderes ascendientes, los quiero, gracias por todo su apoyo, a cada personita que estuvieron a un lado de mí, diciéndome, tú sí puedes, Lili. Así es que equipo diamante, vamos por otras cuatro equipos de presidente este año. Mínimo. ¡Felicidades, felicidades! Y eso se trata, de seguir ayudando a más, a lograr también sus sueños. Nos vemos que estás con tus hijas, Lili. Ellas son parte de este triunfo también, las princesas hermosas. Un saludo y un abrazo fuerte, esto es parte de ti, así es que, bueno, Ardis, somos una familia, estamos contentos de celebrar todos en familia, ¿no? Así es. Tengo muy anhelado. Así es, pues nuevamente, Liliana, felicidades, me sumo al reconocimiento, que te hacemos todos en conjunto, y verdaderamente, que seas hispana, que tengas esas ganas de salir adelante, que tengas esa juventud, esa hambre por crecer, verdaderamente, eres un ejemplo, como mujer, para muchos de nosotros, que te estamos escuchando, viviendo en estos logros. Se dice fácil, pero seguramente, hay que trabajar todos los días, con mucha constancia, para lograr esto, y te felicitamos nuevamente, con un fuerte, fuerte aplauso. Y bueno, así como Liliana, si ella puede, todo mundo podemos. Esto que hacemos en Ardis Live, es solamente, y repito, usar y compartir los productos, todos los días. Y a través de esa emoción, todo es posible. Como te lo decía hace rato, los últimos cinco minutos del evento, se trata de empoderarte, con la información, de qué vamos a tener, para este mes de agosto, para que tú también puedas, visualizarte, y ser un testimonio, en vivo, el próximo transmisión, de que también tengas ya tus resultados, porque nuestra misión es, ayudar a familias a prosperar. Por ende, quiero platicarte, qué vamos a hacer, en este mes de agosto, a cada uno de los países, que estamos conectados. Está conectado Estados Unidos, está conectado México, y está conectado también Colombia. Para ustedes tres, tenemos un incentivo, para este mes de agosto. Y básicamente, es muy sencillo, muy fácil de entender. Creemos, que apenas estamos comenzando, que la gente está empezando a creer, que la gente se está contagiando, con las buenas noticias, que estamos llevándoles a sus vidas, los productos correctos, con la oportunidad correcta. Es por ende, que vamos a repetir, los mismos incentivos, del mes de julio, para el mes de agosto. Los mismos. Cheques garantizados, para cada uno de ustedes, para que sigan vibrando, de emoción, cada mes. Tenemos el cheque garantizado, Elvia, de Colombia. El primer cheque, que son de 350 mil pesos colombianos, por hacer 2 mil puntos, de calificación. Haz esos puntos, más el reclutamiento, que te pide tu país, y lo tienes garantizado. Pero si no conforme con ello, dices, no, yo quiero más, la compañía tiene, un cheque garantizado, de 525 mil pesos colombianos, para ustedes, por hacer, no, aquellos eran 700 puntos, estos son 700, y estos son mil puntos colombianos. Puntos, perdón, de calificación, y son 525 mil puntos, de estos colombianos. Perdón, estoy muy emocionado. Ecuador, sí. Se repite, el mismo incentivo, eso es para Colombia. Para México, cheque garantizado, también, por hacer 700 puntos, en este mes, de agosto, cheque garantizado, de 2 mil pesos mexicanos, pero si eres de los que, ya estás creyendo, estás aprendiendo, no haces 700, haz mil puntos, de calificación, en este mes, y la compañía, te da, 3 mil pesos mexicanos. Ahora bien, si tú ya los ganaste, ¿qué tienes que hacer? Si tú enseñas, a esas personas, que patrocinaste, les enseñas, ese entusiasmo, les enseñas, tu cheque garantizado, y les ayudas también, que hagan lo mismo, por consecuencia, tú vas a crecer. Y si tú creces, ¿qué sucede? Tus ingresos también crecen. O sea, el que más enseñe, más gana, en esta compañía. Por último, para los Estados Unidos, se repite también, el mismo incentivo, cheque garantizado, de 600 dólares, por hacer, 2 mil puntos, de calificación, en este mes de agosto, con 3 reclutamientos, en el mes. Se vuelve a repetir, y por último, si eres de los que dicen, no, yo voy por el de mil, yo me voy por todas las canicas, te puedes llevarte un cheque garantizado, de mil dólares. Mil dólares, para que nos invites, al desayuno, Elvia, a mí. Eso nos gusta más. Eso nos gusta más. Lásate por este, 2 mil 500 puntos, en este mes, patrocina a 3 personas, en los Estados Unidos, y es tuyo. Y por último, por último, este mes de agosto, es la fecha límite, la fecha límite, de este mes de agosto, de este cheque garantizado, de 10 mil dólares. Último mes de agosto, contágiate, si vives en los Estados Unidos, realmente, tu vida puede mejorar, seguramente, con este cheque garantizado, así como lo ganó, en este caso, Liliana. Liliana, Paulín. Y la transmisión, en la mañana, tuvimos a otra presidenta nueva, de habla inglés, no la presentamos aquí, que también ganó, otro cheque garantizado, de 10 mil dólares. Y pregúntate a ti mismo, ¿qué harías con 10 mil dólares? De verdad, bueno, yo a lo mejor, y me vamos preguntando a Liliana, ¿qué vas a hacer con esos 10 mil dólares? 10 mil dólares, en estos momentos, tan complicados de la vida, donde sabemos que hay mucho desempleo, vivimos lo que ya sabemos que vivimos, imagínate, ¿qué harías con 10 mil dólares? ¿Cómo tu vida puede cambiar? ¿Cómo puedes ayudar a las personas a tu alrededor? ¿Cómo puede impactar, estos 10 mil dólares, en tus hijos, en algún proyecto que tengas por emprender? Tantas cosas que puedes hacer, que puedas invertir, de una manera muy inteligente, pero con Ardis Life lo puedes lograr, este es el último mes, hemos lanzado este incentivo desde enero del 2020, este mes de agosto es la fecha que culmina, y sabemos que quisiéramos que muchísimos tomen esta gran oportunidad, no la dejen pasar, no te arrepientas el día de mañana de decir, no lo hice, no lo logré, hagamos que las cosas sucedan, sí se puede, sí podemos, ustedes están viendo que se está pudiendo, la gente lo está logrando, la gente lo está logrando, el dinero es real, esto es lo que puedes llegar a ganar, si realmente te lo propones, y haces estrategias con tus equipos, así es que 10 mil dólares directos para ti. Así es Silvia, y estamos ya entrando al final del evento, y recordarle a la gente, esto es solo el comienzo, entre más usemos y compartamos el producto, tu vida puede cambiar, constancia, entrega, fe, determinación, todos los días, te van a ayudar a construir este negocio, para que tu vida mejore, cree en tu producto, si tú crees en tu producto, el dinero va a llegar por consecuencia, recomiéndalo con ese entusiasmo, sé positivo, no pienses nada malo, no dejes que las cosas negativas, lleguen a tu mente ni a tu ser, todos los días trabajando con esta misión, de ayudando a las familias a prosperar, les agradecemos a todos, que estén conectados, y recuerda lo importante que es, una cita con Ardis, ¡Cambiará tu vida! ¡Gracias!